Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Ayer les mostrábamos en placas con un profesional en piso las estadísticas, lo que implica para el mundo, para el país y para la región el crecimiento de los casos. En el caso de General Roca, desde las 9 de la mañana están haciendo test gratuitos, obviamente, van a estar hasta la noche, hasta las 21 horas exactamente. Y también hay una campaña para incentivar el uso del preservativo, que es el eje principal de la campaña impulsada este año. En Río Negro, la tasa de VIH cada 100.000 habitantes es de 14,95. Y en lo que va del año se emitieron ya cerca de 150 nuevos diagnósticos, según lo informado por el Boletín Oficial de Datos Epidemiológicos.